LIMITATIONS ¡Déjense lo asesinato triple que consigues! ¿Jugado con la paranoia se va a meter ahora tipo? No creería ¿Lo hizo? No, termina gastando... ¡Se lo llevó! ¡Con un básico! ¡Con un básico! Sale escapando de aquí Eso sí, carga inferior Sale pajarito de las nieves ¿Quiere daño? Pues daño tenía Lenore LIMITATIONS para el suelo Eso sí, tiene que salir corriendo LIMITATIONS Coge la visión Dale con ese Veigor Vamos a ver si le puede dar ¡Ahí está! ¡Ay, perfecto! El cronómetro Puede darle un poquito de tiempo ¡Ay, el horizonte! ¡La humillada! ¡Viene! ¡Se muere! ¡No, uno por otro!